Y a menos de 120 Una rambi camioneta Como a la tren de la tarde Iba por la carretera Con un clavato en la mano Y el seisito en la hielera Partiendo de la tijuana Los cabos era mi meta Veinte pasos enceradas Trastroca iba que volaba Más pares hay que ir A recargar las heladas Al observar la carretera Era una morrada muy guapa Aquí comienza la historia De un romance por la baja Acabas un mirada Y al hablar yo me trababa Si es para agarrar valor Puse como te recargas Le pregunté a qué hora sales Dime tú cómo te llamas El nombre no dijo nada Pues salió más alentada Saludazo a tu compa Tijuasi Compa Juanito Pronto cero la tienda Se subió a mi camioneta Se subió a mi camioneta Y cuando a lo seguro A la micha del estado Por bahía Y ven curvo Al estilo tijuanense Tres besitos Para el susto De que fuiste testigo Del reto que fue ese día Es que a pegar al pisado Tres días van con la morrita Aterrizando en los cabos Toca disfrutar la vida Cuando salimos del antro En que se la desmestía